Con el objetivo de ayudar a las familias que sufrieron afectaciones por las lluvias tras el paso de la tormenta tropical Jana, el municipio de San Nicolás instaló dos centros de acopio de ropa y alimentos. Ubicados en la colonia residencial Anahu aquí en las Puentes Octavo Sector, trascendió que el apoyo será repartido entre los residentes de las 35 colonias del municipio que resultaron con daños en sus viviendas y su patrimonio. Entre los artículos que recibirán en el centro de acopio son agua embotellada y alimentos no perecederos, además de ropa y calzado en buen estado, pañales para adultos y menores de edad en un horario de 8 a 17 horas.